Y bueno, ha surgido en el canal de YouTube una nueva forma de hablar de cine, una forma creativa y lo están haciendo los chavalos nicaragüenses, estudiantes de comunicación y diseño de la UAM. Hoy vamos a conversar con ellos sobre Ponete Cómodo. Bienvenida Marcela Chamorro y también Sebastián Verde, miembros de Ponete Cómodo. Hasta el nombre me encanta, ¿verdad? Bueno, muchachos, cuéntenos cómo surge esta idea de abrir este primer canal de YouTube para hablar de cine en Nicaragua. Bueno, primeramente, si algo tenemos en común todos los integrantes de nuestra afición por el cine, por las películas y pues nosotros somos consumidores de varios canales de YouTube y en internet y vimos que hay varios canales internacionales que hablan de cine y aquí en Nicaragua no había ninguno, o sea, había este el podcast de Echado Viendo Tele, pero es un podcast, o sea, un canal así, sólido no había. Entonces yo hablé con cada uno de ellos, que ya tengo una amistad desde hace rato y pues le hice esta propuesta de iniciar un canal que tuviera que abarcar a todo, pues que no solo sea reseña o cosas, sino que tuviese todo y que fuéramos el primero. Entonces ya fui hablando con cada uno de ellos, me dijeron que sí, que sí se rifaban y ya después todo empezó a cranear ideas, todos empezamos a cranear ideas. Sebastián, ¿y esto cuándo ocurrió? ¿Fue este año, el año pasado? Porque a veces los proyectos toman su tiempo, voy a explicar más. Sí, de hecho, platicé con el año pasado, el año pasado y como en noviembre estábamos empezando a trabajar y oficialmente se hizo el lanzamiento en febrero. Todos son estudiantes de diseño y comunicación. Sí, eso es bien importante, ¿por qué? Creo yo, porque demuestra también que los estudiantes pueden, digamos, hacer sus asignaturas y también dedicarse a actividades extracurriculares de gran relevancia. Son tres de comunicación y el resto de diseño, de diseño y comunicación visual. Sí, realmente este proyecto hay que darle crédito, todo el crédito a Sebastián Verde porque él es el que inició y vio como esa inclinación hacia el cine en todos nosotros. Éramos amigos, pero esto fue lo que llegó a cerrarnos, pues, completamente. O sea, tú te das cuenta que el 90% de la conversación era sobre la película que vivía. Exacto, sí, es cierto. Entonces, él fue el que nos fue llamando uno por uno y fue al inicio de este año donde dijo, lo veo en el café donde siempre nos reunimos a las dos de la tarde, nos vemos ahí. Y cuando vemos, somos ocho personas fanáticos del cine que empezamos esto como traigo en febrero y nos ha ido muy bien. Sí, ya tienen mil likes como suscriptores, más de mil suscriptores. Más de dos mil, más de dos mil, de hecho. Más de dos mil, bueno, la última vez que contamos por ahí. Y eso realmente es muy relevante cuando hablamos de YouTube. El contenido de Ponete Cómodo está segmentado. Sí. Quisiera que nos contaras un poco acerca de esa estructura y qué es lo que pretenden en cada uno de esos espacios. Bueno. Bueno, lo que hicimos es hacer varios segmentos para, digamos, si a una persona solo le gusta ver los tops o, digamos, ver reseñas, hacer un segmento para ellos. Entonces, vinimos en estas reuniones de los cafés, salimos con unos diez segmentos, que dos de ellos siguen en proceso, pero ocho de ellos, ahí están. Tenemos el top, la reseña, la recomendación, el reportaje, que es cuando Cinemas nos invita a las premieres. Y cualquier otro evento, pues, de festivales de cine nacionales. Nace más que todo porque en ese contenido que nosotros vimos internacional, hay varios canales que solo se dedican, digamos, a top, hay otros que se dedican a reseñas y nosotros queríamos tenerlo todo, poder abarcar todo porque somos varios integrantes y cada uno se puede hacer cargo de ese segmento. Esa es otra pregunta que tenía yo con el tema de los presentadores. ¿Cómo se delegan, digamos, quién va a hablar? Hay nuevas revelaciones porque han salido también presentadores que yo digo, wow, estos chavalos sí tienen talento. No, sí, fue un debate primero de qué segmento quería, cuál no, que no sé qué. De hecho, somos ocho integrantes y siete son los presentadores. La otra integrante se los dedica al manejo de redes, a la comunicación estratégica y cosas así. Pero los otros somos presentadores y fue un arreglo, pues, que hicimos en la reunión. Todos somos bien espontáneos, pues, y en realidad era una cosa que estábamos luchando. Pues, como que, no, yo quiero hablar de los tops, no, yo quiero dar la reseña. Y al fin, al cabo, Sebastián Verde, el que siempre hace como que el horario y nos dice que vamos a hablar cada uno. El horario. El horario. Como todo un director. ¿Cómo pones el orden? Sí, que el horario es súper complicado porque tenemos clases, digamos, si nosotros estamos libres en la mañana, que ellos están libres en la tarde y así. Entonces, es súper complicado, pero siempre encontramos manera. Ustedes se encargan del guión, de la edición, de la grabación, de todo, absolutamente todo. Sí, más que guión, tal vez, lo que se va a decir, el tema que se trata, porque no me gusta tanto de guionizar, no me gusta tanto de que se diga como yo lo escribo, sino más que sea espontáneo, como lo dice la Marcela, como lo diría Ariel, que es otro de los integrantes, como le diría María Fernández. Entonces, eso en YouTube, en internet, es mucho. Se aprecia mucho. Se aprecia más. La espontaneidad, la naturaleza. Además, que el formato que tienen también es un formato muy de chabalón. Sí, chabalón. Y la reacción de la gente, ¿qué les han dicho? ¿Qué feedback tienen? Sobre todo ustedes, porque están en el ambiente universitario. Bueno, al principio, como te decimos, en Nicaragua somos el primer canal que habla solo de cine y al principio sí como que no mucha gente nos da feedback. O sea, no teníamos muchos comentarios. Costó posicionarse. Costó posicionarnos. Bueno, pero hoy en día en nuestros comentarios de nuestros videos se arman unos debates. Muchas veces ya tenemos unos cuantos fanáticos que nos siguen todos. Qué leeres. Y tenemos a personas, figuras públicas de Nicaragua que nos han empezado a apoyar con el nuevo segmento que llamamos el TAC. A ver cuándo nos va a acompañar, ¿verdad? Pues yo ya mismo vamos a hacer uno. ¿Qué me parece? Es que saben que hay una película que viene ahorita. Bueno, no es como que sea mi favorita, pero a mí me pareció interesante el giro que le dieron. Y es consecuencia del diario de British Jones, que recuerden que era esta mujer ahí toda deprimida y sus crisis existenciales por sus parejas, etc. Y ahora aparece con esta nueva película, el hijo de British Jones. Sí. Ahí estamos viendo un poquito el trailer de la película. Y el gran dilema ahora de la mujer es que no sabe quién es el papá del bebé. A mí me sorprendió, realmente no me esperaba que iba a dar este giro. ¿Y cómo sería entonces este TAC de esta película? ¿Cómo lo haríamos? Pues yo creo que cabería a la reseña. Sí, como una reseña. Como una reseña, porque esta es una película que es una secuela de dos películas que muchas mujeres en el mundo, ¿verdad? Son fanáticas. Sí. Entonces yo creo que sería la reseña para analizar cómo el director cerró la historia, porque una vez que ya sepamos quién es el padre, pues, yo creo que de ahí ya se muere la secuela. Sí, yo creo que en nuestro segmento sería la reseña y si nos gustó mucho sería la recomendación, recomendaríamos a ver. Bueno, recomiéndela, por favor, porque se estrena este 15 de septiembre, en el cine de Managua. Correcto. Perfecto, tal vez podamos hacer un reportaje de la película. Sí. Ahí está, por favor, la premier me invitan a los bonitos cómodos para que me hagan la reseña. Pero bueno, esa película estará en cines, a propósito, porque estamos hablando de cine. Este 15 se estrena y yo estoy segura que la van a disfrutar muchísimo. Hay humor y siempre como hay ciertas preguntas en medio de todo eso, ¿no? Correcto. Que nos van a hacer pensar, así que ya tuvimos un segmentito. Bueno, muchachos, les felicitamos, de verdad, les ayudamos a que sigan. Y estamos seguros que esto nada más es el inicio, ¿verdad? Que nos sigan contando desde su visión, ¿verdad? De estas nuevas propuestas del cine. Para que los que quieran seguirles, ¿cómo los puedan encontrar? Bueno, Póndete Como nos posicionamos bien fácil en todas las redes. Sí, es cierto. Porque solo es Póndete Como. En Facebook nos buscan como Póndete Como. Tenemos Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y si tienen alguna sugerencia, recomendación, hágansele llegar a los muchachos. Sí, siempre. Siempre. Bueno, con esto nos despedimos. Gracias a ustedes por habernos acompañado una mañana más aquí en Berta y Xiomara. Todo en positivo. Hasta mañana. ¡Gracias!